Lo decíamos al comienzo de la edición de esta noche de División Noticias. La noticia del día fue el hallazgo de Lara San Juan a 600 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Tuvimos oportunidad de dialogar con María Tolava, hermana de Aníbal Tolava, uno de los 44 tripulantes de Lara San Juan. Compartía así con nosotros el momento en que se enteraron de la noticia. Realmente fue una lucha que dieron los familiares desde Buenos Aires, los que permanecen en la base, en el hotel, que dejaron su vida a un lado para seguir con la causa, con esta causa, y pelear hasta el último momento para que la búsqueda llegue a este punto que tanto nos dolía, decir, donde se escucharon golpes de casco, donde posiblemente eran ellos pidiendo ayuda. Y la verdad es que todos los familiares que están allá empujaron muchísimo, lucharon muchísimo para que la empresa llegue a ese punto y tomen en cuenta también lo que nosotros pedíamos. Es una tortura pensar que estuvieron pidiendo ayuda de esa manera. Es una situación muy extrema y duele mucho imaginarse a cada uno de ellos en esa situación. Fueron dos horas, dicen, por lo menos desde la última comunicación que tuvieron. Y uno se pone a pensar, ¿no? Si esas dos horas, ¿qué se pudiese haber hecho en esas dos horas? Totalmente pensamos un montón de cosas, un montón de cosas de cómo se encontraban ellos, de cómo con todo el profesionalismo no les alcanzó por la situación extrema que estaban pasando. Y no les ayudó a tener un mejor final. Les doy gracias a esta ciudad porque desde un primer momento fue testigo y de una gran ayuda para el inicio de la búsqueda. Y en esta nueva etapa también ha estado muy presente, siempre con saludos, con mensajes de apoyo que a nosotros nos ayudan a seguir adelante. Nos hacen mucho bien y estamos infinitamente agradecidos con cada persona que nos apoyó. Bueno, la pregunta es que ahora, ¿cómo sacarlo, no? De allí, desde el fondo del mar. Hoy el ministro Aguad dijo que no tienen los medios para hacerlo. ¿Cuál es tu pedido a las autoridades del gobierno? Que hagan todo lo que esté a su alcance, pero lo que realmente, todo, todo lo que esté a su alcance. Porque quizás lo que nosotros imaginábamos tan difícil, tan lejano de que los encuentre, se logró, se nos dio con la ayuda de Dios. Y por qué no pensar que puedan sacarlos a superficie. Y poder hacer el peritaje en la nave, ¿no? Todo lo que corresponda, con todas las precauciones de la situación y del caso, deberían hacerse.